Contigo Contigo si me miro en un futuro Me gustas para algo más formal En cuanto te mire te lo juro Me empezaste a gustar Y te fuiste metiendo Entre mis pensamientos Entre mi corazón Lo que siento por ti Seguro es amor Eres todo lo que quiero Un sueño hecho realidad Que tal si nos vemos pronto Para ser algo especial Como si a ti ves hermosa Y cada vez me gustas más Estás entre mis prioridades No me vio con alguien más Duermas y rompecabezas Solo tú me haces feliz Estoy muy enamorado Y obviamente que es de ti Eres todo lo que quiero Un sueño hecho realidad Que tal si nos vemos pronto Que tal si nos vemos pronto Para ser algo especial Como si te ves hermosa Y cada vez me gustas más Estás entre mis prioridades No me vio con alguien más No me vio con alguien más Tu arma se rompecabezas Solo tú me haces feliz Estoy muy enamorado Y obviamente que es de ti No me vio con alguien más